Y nadie lo envidia, tomando mi vida y me siento más feliz que nunca y nunca volveré a caer contigo Ahora que ya me estás me siento alegre, ya pasa todo y ya no me duele Y hoy en los tiempos solo habrá felicidad, también mi alma yo de ti no quiero nada Porque rompí ya las cadenas de tu amor y ya nunca más te quiero ver Porque rompí ya las cadenas de tu amor y ya nunca, nunca te quiero ver Porque olvidado hoy son recuerdos de tu amor y tus besos y espero a ti en tu amor Ya no siento más amor por ti, ya no habrá más láminos aquí, ya me hace feliz sin ti Ahora que ya me estás me siento alegre Ya pasa todo y ya no me duele, ya pasa todo y ya no me duele Y hoy en los tiempos solo habrá felicidad, también mi alma yo de ti no quiero nada Porque rompí ya las cadenas de tu amor y ya nunca, nunca volveré Porque rompí ya las cadenas de tu amor y ya nunca más te quiero ver Porque olvidado hoy son recuerdos de tu amor y tus besos y espero a ti en tu amor Ya no siento más amor por ti, ya no habrá más lágrimas aquí, ya me hace feliz sin ti ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!